Las fundaciones que trabajan por el bienestar de los animalitos adelantarán para la próxima semana una jornada de adopción responsable de mascotas, evento que se llevará a cabo en el lago Chilicote. El escenario para la jornada responsable de adopción canina y felina será el lago Chilicote este próximo 16 de diciembre. Para el próximo 16 de diciembre tendremos una jornada de adopción responsable en el cual vamos a entregar perros y gatos en adopción para esta temporada navideña, la primera jornada de la fundación y la última del año 2018. El llamado con esta jornada además es a la tenencia responsable de mascotas. De que las personas deben de ser responsables con sus animales, tener un esquema de vacunación, comprometerse a la esterilización, firmar un acta de adopción, el cual por medio de la ley 1774 los animales ya tienen voz, entonces por eso se dice responsable. El director de la fundación hizo un llamado para el cuidado de las mascotas en época decembrina. En estos días de diciembre se han venido presentando unos casos aberrantes, tanto como de maltrato y de abandono. Igual también hacerle el llamado de atención a las personas de que no quemen pólvora, dado a que los animales se asustan demasiado en esta temporada navideña por eso. Y también están envenenando animales, hacerle el llamado de atención a las personas de que no los envenenen, de que los dejen quietos y si se llega a ver a esta persona pues en fragancia se captura por la ley 1774. La jornada será desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.